hola cráneos queridos soy Katherine la voz detrás de cráneo estamos tomando una pequeña pausa para trabajar en la producción de nuevos episodios que sé que les van a encantar dentro de unas semanas volveremos para publicar episodios emocionantes sobre las estrellas barcos el cerebro la gravedad los escarabajos y mucho más y padres estamos buscando cráneos que quieran enviar sus preguntas participar es gratis y cada semana les estoy enviando los temas directamente a su whatsapp escriban el enlace que dejamos en la descripción de este episodio también si han disfrutado de cráneo y quieren agradecer a nuestro equipo para ayudarnos a seguir produciendo este podcast pueden unirse a nuestro patron el enlace pueden encontrarlo en la descripción de este episodio les recuerdo la buena noticia ya tenemos a un nuevo miembro en la familia de podcast de cumbre kids camaleón mundo animal para niños llevamos lecciones sobre las criaturas más fascinantes de la vida salvaje junto a zoológicos en todo el mundo también podrán encontrar el enlace directo en la descripción de este episodio hoy reviviremos otro de nuestros episodios favoritos del pasado sobre el corazón y su increíble funcionamiento en este episodio nos acompañó el doctor alejandro ferreira quien por cierto acaba de lanzar su propio podcast segunda opinión a los papás no se pierdan su valiosa perspectiva sobre la salud el enlace hacia su podcast lo encontrarán en la descripción de este episodio y hoy también queremos enviar un gran abrazo a nuestra cráneo ahora ella nos escucha desde puerto rico y ayer fue su cumpleaños ahora desde cráneo te deseamos un feliz cumpleaños esperamos que hayas tenido un gran día y hayas disfrutado mucho muy bien ahora vamos a comenzar con el episodio imagina que tu cuerpo es como una fábrica enorme y tu corazón es el motor principal que hace que todo funcione al igual que en una fábrica donde hay maquinarias y equipos trabajando juntos para producir cosas en tu cuerpo hay diferentes órganos y sistemas que trabajan en equipo para mantenerlo funcionando de manera adecuada y el corazón es uno de los más importantes es como ese motor potente que hace que todo funcione hola a todos pequeños y grandes cráneos están listos para embarcarse en un episodio lleno de asombro y diversión bienvenidos a este podcast juntos vamos a explorar el sorprendente mundo del corazón y descubrir cómo late a toda velocidad así que ajusten sus cinturones pongan el motor en marcha y prepárense para un episodio lleno de emoción retos diversión y aprendizaje hemos recibido preguntas increíbles de niños como tú todos deseosos de entender cómo funciona este órgano tan importante juntos exploraremos cómo el corazón se convierte en el motor de nuestro cuerpo y por qué es tan vital para nuestra vida por eso nos acompaña desde santiago de chile el doctor alejandro ferreira bienvenido doctor hola catering gracias por la invitación bueno mi nombre es alejandro ferreira yo soy médico yo soy parte de los médicos que se dedican a hacer cirugía y operar ese mi rol particularmente hago lo que tiene que ver con cirugía torácica gracias por acompañarnos le parece si comenzamos con las preguntas perfecto hola mi nombre es abraham vivo en chile y quiero saber cómo y por qué razón el corazón produce sangre perfecto bien muy interesante la pregunta bueno la verdad de las cosas es que el corazón cumple una función muy importante en la circulación de todas las personas de los niños de los adultos y es más bien ser una bomba en la sangre como tal no está producida en el corazón increíblemente aunque uno no lo crea en la sangre está producida en los huesos y en la parte más interna y profunda de los huesos ahí hay un distintas células que cumplen la función justo de crear lo que se conocen como los componentes de la sangre que son los glóbulos rojos los glóbulos blancos y las plaquetas entonces la sangre como tal se produce en la profundidad de los huesos en la médula ósea y a partir de ahí cuando ya hay un volumen suficiente de sangre se distribuye por todo el cuerpo hasta llegar al corazón y una vez en el corazón el corazón cumple una función que es como una bomba que se encarga de repartir la sangre a todas las partes del cuerpo exactamente y para explicarte cómo es que el corazón es parecido a una bomba vamos a imaginarnos algo imagina que el corazón es como una fuente de agua en un parque de diversiones cuando te acercas a la fuente ves que el agua sale de un tubo y forma una hermosa cascada bueno el corazón funciona de una manera algo similar es como una bomba de agua que se encuentra en nuestro cuerpo en lugar del agua el corazón bombea la sangre y esa sangre viaja por tubitos llamados vasos sanguíneos cada vez que el corazón late hace poco poco entonces empuja la sangre y así como la bomba de agua del parque asegura que el agua llegue a todas las atracciones y se mantenga en movimiento nuestro corazón bombea la sangre para llevar el oxígeno y nutrientes a todas las partes de nuestro cuerpo asegurándose de que estemos sanos y llenos de energía como si fuera la fuente de energía mágica de nuestro cuerpo el corazón definitivamente es como el superhéroe que nos mantiene vivos y precisamente hablando de esto tenemos dos preguntas más que se conectan muy bien hola a todos mi nombre es mi pregunta es cómo te mantiene vivo el corazón hola mi nombre es que me encanta tengo ocho años mi pregunta es si mi corazón se detiene mientras duermo hola excelentes preguntas muy buenas preguntas a ver increíblemente el corazón a pesar de que uno esté durmiendo sin pensarlo cuando uno juega o cuando uno come o cuando uno se baña o no esté prestando atención el corazón está funcionando y el corazón funciona todo el tiempo a pesar que uno no lo esté mandando ni controlando gracias a un sistema que se llama el sistema autónomo el corazón funciona de forma automática permite que el corazón esté funcionando las 24 horas del día el corazón va enviando sangre a las distintas partes del cuerpo llevando nutrientes llevando oxígeno al cerebro a las extremidades a los riñones al hígado a todos los órganos para que cumplan su función y de esa forma el corazón se convierte el órgano más dentro de los órganos importantes porque gracias a él pueden funcionar el resto de los órganos hace que la gente pueda tener sangre y esté viva digo muchas gracias doctor qué fascinante el corazón realmente nunca se toma un descanso eso quiere decir que el corazón nos da vida porque es como un motor como un motor que hace funcionar a los autos en nuestro caso el corazón bombea la sangre como si fuera la gasolina para que todos nuestros órganos y células funcionen correctamente es como el combustible que nos mantiene vivos y nos llena de energía y así como un auto necesita su motor para moverse nosotros necesitamos nuestro corazón para estar vivos y disfrutar de todas las aventuras de la vida tenemos más preguntas pero antes tengo un acertijo para ustedes adivina adivinador un misterio te voy a contar qué animal tiene un corazón tan grande como un carro veloz nada en el mar con majestuosidad su corazón es una maravilla sin igual adivina pequeño cráneo cuál es ese animal marino que con un corazón gigante en el océano profundo encontrarás si ya creen saber cuál es ese animal escondido en este episodio quédate al final para ver si acertaste es toda una proeza hola soy samara tengo cinco años vivo en cabudare venezuela yo quiero saber por qué mi corazón late cuando estoy asustada y cuando corro este es algo que puedo controlar desde mi mente perfecto qué buenísima pregunta me gustó me gustó la pregunta de samara a ver increíblemente también el corazón es un órgano que está preparado para distintas situaciones de acuerdo tiene un sistema de protección que es el sistema autónomo que hace que esté funcionando automáticamente sin que uno esté pensando en eso por ejemplo cuando el cuerpo empieza a correr o samara o sus amigos empiezan a jugar el cuerpo y el corazón detecta que ya necesita más sangre en el cuerpo para que sus piernas funcionen y salten y jueguen y hagan otras actividades entonces el cerebro manda señales al corazón para que el corazón empiece a funcionar un poco más rápido y activa el sistema simpático de tal manera que el corazón detecta la señal y dice acá samara va a empezar a correr y va a empezar a jugar y necesita más sangre y el corazón empieza a latir más rápido sin embargo eso es de forma automática no porque uno quiera el corazón late más rápido o piense que el corazón debería latir más lento y late más lento eso son señales que el cuerpo va detectando según situaciones entonces lo grandioso del corazón es justamente eso que de forma automática se prepara para ciertas situaciones ya sea para jugar ya sea como para cuando uno corre un peligro y tiene que escapar o efectivamente cuando uno tiene que enfrentar una situación difícil o tiene miedo todo eso está asociado justamente como el corazón va adaptándose a situaciones para poderlas superar y enfrentar de forma adecuada perfecto gracias doctor y gracias samara por tu pregunta ahora chicos para reforzar sus conocimientos los reto a responder esta trivia que hace el corazón cuando nos emocionamos o tenemos miedo a late más rápido b se detiene por un momento c cambia de color d empieza a cantar una canción ya sabes cuál es la respuesta si respondiste a late más rápido lo hiciste muy bien y ya sabes que si en momentos así sientes latir tu corazón muy rápido es una señal de que tu cuerpo está respondiendo correctamente a una situación emocionante o demandante samara espero que ahora entiendas un poco mejor por qué tu corazón late más rápido en estas situaciones y cómo nuestro cuerpo se adapta para enfrentarlas hola mi nombre es alonés chanel llegar a montenegro tengo cinco años bebé en medellín colombia y de y quieres saber por qué sentimos tristeza o alegría en el corazón qué bonita pregunta a ver es decir el cuerpo cuando hablamos de emociones y sentimientos efectivamente hay zonas que se van a manifestar con algún tipo de síntoma síntoma es esa sensación que tengo yo de que algo está pasando y que yo la percibo y efectivamente cuando hay como emociones un poco más de tristeza de ansiedad yo puedo llegar a tener un poco más de síntoma o de percibir alguna sensación en lo que es el pecho y lo que es por ejemplo la parte superior del estómago del abdomen por ejemplo cuando uno estaba enojado o tiene rabia a lo mejor va a tener más síntomas en la cabeza en la parte de atrás y básicamente uno asocia a los sentimientos y al corazón y efectivamente de cierta manera el corazón si bien como habíamos dicho funciona de forma autónoma y está preparado para situaciones donde tiene que aprender a reaccionar cierto uno puede llegar a sentir más en esas zonas los momentos donde el corazón late un poco más rápido o el corazón necesita prepararse para escapar o correr en el fondo ahí uno puede llegar a sentir como algo más en el pecho pero no necesariamente el corazón está asociada directamente a los sentimientos y las emociones si se pueden percibir más por sus adaptaciones y es muy bonito porque cuando uno siempre se imagina el corazón se imagina el corazón como de romántico cuando en la vida real el corazón es más bien una estructura que tiene cualquier otra forma menos ese corazón tan bonito que uno ve en los ojos de enamorados o las caricaturas etcétera es un órgano más bien como la forma de un puño cerrado que tiene cuatro cavidades y funcionan de forma sincrónica muy lejos al corazón que uno se imagina sin embargo efectivamente está ubicado en la parte anterior del pecho en la parte media y hacia el lado izquierdo donde uno cuando tiene emociones efectivamente puede llegar a tener algún síntoma qué curioso de verdad es saber que esta sensación no viene directamente del corazón aunque lo parezca como dijo el doctor nuestro cuerpo es como un equipo maravilloso que trabaja junto para hacernos sentir cosas el corazón el cerebro y otros amiguitos trabajan en equipo para que podamos experimentar emociones ahora que entendemos eso sigamos aprendiendo juntos antes vamos a pasar a un sonido misterioso ¿sabes qué es? guarda tu respuesta para el final hola mi nombre es melánica nero tengo 10 años soy de venezuela quiero saber si el corazón puede enfermarse sí perfecto muy buenas preguntas en general la mayoría de las enfermedades del corazón por suerte y por suerte para los niños me refiero no es tan frecuente que el corazón se enferme en los niños generalmente el corazón se enferma en las personas ya un poco más de edad avanzada o los muy abolitos pero no cualquier abuelito. También tiene que ser un abuelito que durante su vida no haya tenido los cuidados suficientes. Una persona, por ejemplo, que fuma, una persona que no hace la actividad física suficiente, tiene más posibilidad de que el corazón se enferme. En cambio, en los niños, las posibilidades de que ese corazón se enferme de forma así de espontánea es muy raro. Existen algunas situaciones bien puntuales, pero en general el corazón se enferma más cuando la gente está adulta y la enfermedad más común es lo que se conoce como infarto, que hay una parte del corazón donde las arterias se tapan, como le expliqué, que tiene que ver un poco con el tabaco, que tiene que ver con el ejercicio, tiene que ver con el consumo de grasa, el sobrepeso, que hacen que se den condiciones para que se tapen las arterias. Y una de esas, justamente, esas enfermedades más graves son el infarto que se da en personas mucho más grandes. Entonces, no hay de qué preocuparse. Si cuidamos nuestro corazón desde pequeños, podemos mantenerlo sano y fuerte. Además, están nuestros amigos doctores, como Alejandro, para cuidar nuestro corazón si es que llega a enfermarse. De todas formas, debemos tratar de mantener nuestro cuerpo saludable para evitar que se enferme, tomando mucha agua, haciendo ejercicio y comiendo sano. Y con eso sé que vamos muy bien, porque seguro a todos ustedes les encantan las verduras. Ya estamos cerca del final, pero antes vamos con otro sonido misterioso. ¿Estás listo? Voy a dejarlo sonar. ¿Sabes de qué se trata? Guarda la respuesta. Ya casi llegamos al final. Y doctor Alejandro, hay muchos niños que quieren ser doctores y convertirse en estos héroes sin capa. ¿Cómo pueden llegar a serlo? Sí, efectivamente. Bueno, tienen que saber que todos pueden ser doctores. No existe ninguna limitación para que uno no pueda llegar a ser doctor. Primero tiene que saber que tiene harto trabajo de lectura y es muy satisfactorio sentir que uno puede ayudar a las personas en su salud. Todos pueden ser doctores queriendo ayudar a las personas. Buscando su bien es un buen primer paso para decidir ser doctor. Muy bien, es correcto. Todos los niños tienen el poder de convertirse en doctores. Con amor, curiosidad y dedicación podrán cuidar de la salud de las personas y hacer del mundo un lugar más saludable y más feliz. Gracias doctor Ferreira por compartir toda esta información fascinante sobre el corazón con nosotros. Ha sido un placer aprender de usted. Ahora, pequeños y grandes cráneos, es hora de despedirnos por hoy. No sin antes descubrir los sonidos misteriosos. Vamos con el primero. ¿Sabes qué es? Si respondiste pájaro carpintero, es correcto. Felicidades. Vamos con el segundo. ¿Sabes de qué se trata? Si respondiste caballo, es correcto. Muy bien. Y eso es todo por hoy en nuestro podcast Cráneo. Espero que hayas disfrutado y aprendido sobre el corazón y la sangre tanto como nosotros. Recuerda, la naturaleza y el mundo están llenos de sorpresas increíbles y siempre hay algo nuevo por descubrir. Les recuerdo que nos encanta recibir sus preguntas y amamos en verdad responderlas. Si tienes más ideas para futuros episodios, nos encantaría saberlo. Puedes decirnos tu nombre, dónde vives, cuántos años tienes y hacer tu pregunta. Pídele a un adulto que use un teléfono inteligente para grabarte y envíanos el archivo. Para eso solo debes acceder al link que te dejaremos aquí en la caja de descripción. También encontrarás nuestras redes sociales y página web. Visítenos y sean parte de nuestra comunidad. www.craneopodcast.com. www.craneopodcast.com. Antes de despedirnos, queremos agradecer al doctor Alejandro Ferreira por enseñarnos tanto sobre el corazón. Y para los adultos que quieran escuchar más sobre salud con el doctor Alejandro, les voy a dejar el enlace hacia su propio podcast. Segunda opinión. Está en la descripción de este episodio. Craneo es una producción de Cumbre Media y Cumbre Media Kids. Este episodio fue producido por mí, Katherine Aguilar, y nuestro productor ejecutivo, Robert Carpenter. Regresaremos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego, científicos.